Música Ay, me muero de calor Empapada de sudor Ya no aguanto este vestido Escúchatelo Poco a poco baja el sol No se mueva, no se mueva No se mueva, la ambulancia No se mueva, no se mueva No se mueva, la ambulancia Qué rico no salir de la cama Bañarte desnudita en la playa Deshazte de la ropa fretada Haz un poco lo que tiene en la cancha Eh, oh, quítatelo Tómalo ligero, despeina tu pelo Eh, oh, quítatelo Tira el maquillaje, suelta el equipaje Deja bailar tu corazón Que se vuelva loca la razón La pipa, los guantes y el pantalón Todo, todo, quítatelo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!